Bueno, de nuevo vamos a ver si es esta partida mierda, Red Survivor, si si ganamos, pero donde, que son nuevos casos de bestias, no hay algo, vamos a morir, y supuesto, no se donde puto van a ser, o sea, realmente van a ir, que son nuevos casos de bestias, no hay algo, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, que son noticias, no hay algo, que son muchas otras personas, no hay algo que esperaba, Ah, bueno, esto no es todo. Ah, yo, hombre. Puta, le tome la mierda, no sé la... No, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé. otra forma mierda sorry guys i need to go 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 i need to go